Nuestros artistas se desconectan así. Para hacer algo que nos divierta, o sea, que nos ayude a pasar el momento y escuchando música, porque estamos conectados. Así que les mando un gran abrazo desde acá, desde Quilmes, para toda Argentina. Y yo recomiendo a mi amiguísima Claudia Puyó. Hola, ¿cómo les va? Este es un saludo mío de Barbarita Palacios, para tan desconectados. La experiencia de la Patagonia, del Bolsón, bueno, en este momento tan especial de cuarentena, momento de introspección, donde algunos tenemos la suerte de tener un espacio afuera, como tengo yo, y los que no. Es un buen momento para leer esos libros que teníamos en pausa, para escribir esas ideas, que está bueno que salgan, y que tal vez puedan convertirse en otra cosa, para dibujar, para pintar, para hablar por teléfono con las personas que queremos, para hacer alguna rutina de ejercicio, así sea frente a una pantalla, hay montones de rutinas que uno puede bajarse y hacer. Me parece que es un momento para aprender a cuidarnos y a cuidar este mundo en el cual vivimos. Y como buen crisis, cambio fuerte, trae crecimiento. Así que vamos a aprovecharlo. Y los que podemos, cuidemos a los que están un poco más expuestos, de las maneras que nos han indicado oficialmente para hacerlo. Bueno, hay mucho para hablar al respecto de esto. Quería, bueno, como les dije, mandar un saludo y recomendarles también, porque algo muy lindo para hacer es escuchar música. Pueden escuchar mis discos y podemos escuchar músicos y músiques o tres. Entonces, yo les quiero recomendar una canción que me encanta, que se llama Que No, del último trabajo de Barbie Recanati. Ella era la cantante Utopiens, así que una de las artistas, mis artistas favoritas de acá. Así que bueno, espero les guste. Hola, ¿qué tal? Soy Fede López, armoniquista de la Borgonia. Quería mandar un saludo a toda la Patagonia querida, donde tengo tantos amigos y familiares. El programa de radio está tan desconectado. De Berito Bernoy. Y bueno, estamos acá pasando la cuarentena, como indica la ley. Encerraditos en casa, trabajando un poco por Skype con los chicos. Esperando que pase pronto y poder volver a la música. Me pidieron que nombre dos artistas y yo les traigo mi querido Bruce Sprinting, con su disco Darnix on the Age of Town. Lo pueden escuchar todo, pero el tema tres, Something in the Night, es algo especial para mí. Y el otro, el tío Tom, Tom Waits, que tiene una discografía increíble. Heart of Saturday Night, y acá pueden escuchar un montón de canciones hermosas. Soy fanático de los Teller Stories americanos, es decir, de los contadores de historias, los que componen sus letras a través de contar historias como Bruce Sprinting, Tom Waits, Neil Dian, Bob Dylan y Johnny Cash, entre otros. Me encanta leer sus letras y, bueno, los invito a ustedes, a quien no los conozca, a escucharlos, que son geniales. Y bueno, nos vemos en la ruta de la música. Saludos. Hola, gente, están desconectados, amigos patagónicos, suban acá, juegan y andando descalzo. Ahí está, tocando un poco de Luis Alberto. No dale. Bueno, voy con dos temas, Magdalena, de los Pérez García, y Cuando se alineen los planetas, de Bum Bum Kid. Un abrazo, hola. Querida Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente? Ahí de tu emisora, de tu radio. Bueno, me preguntabas qué hacía en estas épocas tan duras y tan dramáticas. Mirá, estoy en casa, estoy guardadísimo en casa y me preguntaste, ¿qué escuchás? Mirá, quería recomendar esto que es maravilloso. Miren, miren esto. Esto es Santana con Miles Davis y Paolo Rusticelli. Gracias. 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 Gracias.